¡Suscríbete! ¡Oh! ¡A la distancia, el triple! ¡Presó, eh! ¡Justin Satchel! Y yo diría que hasta aquí, Leones, con su defensa, aguantando fuerte el partido. La pinta de Pirón, pelando a la distancia. ¡Bueno! ¡Tremendo! ¡Bueno! ¡Lo que hace en su amado! ¡Suscríbete! Otro triple para Valdivia. ¡Una plaza! ¡Y no nos podemos dar el tiempo de defender! ¡Opa! ¡Cayó el triple de Ty Jones! ¡Hubo falta! ¡Va a ir por el 3 más 1! ¡Espalda a Naylor! ¡Biense bueno! ¡Un carrion! ¡Giro de Naylor! ¡Casi sin ángulo! ¡Naylor! ¡Primera ventaja del partido para Valdivia! ¡Lo último! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Adentro! ¡Estado! ¡La pelota! ¡Isla! ¡Penduce Isla! ¡Va a buscar el gancho! ¡Izquierda a derecha con el tablero! ¡Oh! ¡Contra más de Isla! ¡Muchos partidos quedan por delante en esta semifinal! ¡Juego 2! ¡La próxima semana nos vamos a Valdivia! ¡Juegos 3 y 4! ¡Buena pelota para Girón! ¡Larga distancia! ¡Arriba nomás! ¡Señor! ¡Sachen! ¡La marca Naylor! ¡Picampop con Darrell Jones! ¡Mamaga para enter! ¡Sale! ¡Sale por 3! ¡Adentro! ¡Buenísima jugada! ¡Sale Martínez! ¡Intenta Naylor! ¡Naylor! ¡Por 3! ¡De pizarra sacó Naylor! ¡Lo grita con todo Córdoba! ¡Cinco para el tiro! ¡4! ¡3! ¡Carreón por 3! ¡Carreón por 3! ¡Adentro Carreón! ¡2 al hilo para Nacho! ¡Ventaja de 4 para Leones! ¡Para Jaromor! ¡Se va a terminar el partido! ¡Va a ser triunfo! ¡Para el cuadro de Leones! ¡Sí señor! ¡Lanza de todas formas Satchel! ¡Adentro nomás! ¡Va a ser triunfo! ¡Va a ser triunfo! ¡Va a ser triunfo! ¡Fa! ¡Va a ser triunfo! ¡Instit Booz!